Música La imagen más venerada se llama San Sebastián Por donde quiera que vaya, te nombran San Sebastián Bendito y glorioso Martín, venimos ante tu altar Con estas lindas canciones, venimos a ofrendar Música No te olvides de tus hijos, que siempre contigo están Viniendote a visitar, a tu celebre altar Cada veinte de enero, fiesta patronal será Tendiendo un homenaje, a Martín San Sebastián Tendiendo un homenaje, a Martín San Sebastián La imagen más venerada se llama San Sebastián Se llama San Sebastián Por donde quiera que vaya, te nombran San Sebastián Bendito y glorioso Martín, venimos ante tu altar Con estas lindas canciones, venimos a ofrendar Música No te olvides de tus hijos, que siempre contigo están Viniendote a visitar, a tu celebre altar Cada veinte de enero, fiesta patronal será Tendiendo un homenaje, a Martín San Sebastián Tendiendo un homenaje, a Martín San Sebastián No te olvides de tus hijos, que siempre contigo están Viniendote a visitar, a tu celebre altar Cada veinte de enero, fiesta patronal será Tendiendo un homenaje, a Martín San Sebastián Tendiendo un homenaje, a Martín San Sebastián Música Tendiendo un homenaje, a Martín San Sebastián Gracias por ver el video.